¡Hey loquitos! ¿Cómo están? Aquí Michael Cerozón en un nuevo video. Ya, pues sí. Les traigo... Free Fire. A ver... Eh... Eh... Para acá... A Cloud, ¿vale? Vamos a Cloud, aquí. Así que... Para allá. Eh... Hay que saltar ahora. Lo más lejos posible. Se podría quedar acá. Ah... Mejor nos aseguramos de irnos para allá arriba. Aquí no había caído, ¿verdad? No. Vamos a armarnos aquí rápido. Para ir al otro lado. Esta es una partida clasificatoria, ¿vale? O sea... Eh... Vale, al menos yo tengo chaleco. La primera bala me la esquivo. O el pechito. O el pechito. Hacemos un silo. Este personaje. Hay varios... Hay... De un hombre y esta chica. Vale. El pato debe estar por aquí. Sí. ¿Dónde Inverto León me disparó? No lo veo. No lo veo. Uno. Uno. Toma. Te carga. jaja, se estaba ocultando el mierdas dos, toma que mas viene? vale voy a por ti al primero me voy a armar aquí mejor y miro está me voy a pelear un poquito ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Otro kill! ¡Woohoo! ¡Jajaja! ¡Soy bueno! ¡Soy bueno! ¡Soy muy buenazo! A ver... ¿Qué arma es esta? Ah, este era un MP5 ¡Halo, chicos! O sea... ¡Estamos muy buenos! ¡Oh! ¡Una K! ¡Aaah! ¡Tenemos una K! ¡Todo! ¡Estamos dentro del sitio! ¡Estamos dentro del sitio! ¿Vale? ¡Estamos dentro del sitio! ¡Ehh! 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 Estaba grabando con cosas de chat, de lo que uso en el stream cuando lo hago en YouTube o en Twitch, estamos bien, estamos bien, hay más cosas, un poco por aquí, aquí, estamos balas. La miércoles, una tremenda mira en la pistola. Vale, tenemos cargador, estamos al 92%. Vamos. Vale, se ha corrido por acá. Vamos chicos. Vamos. Listo. Me carga. Vamos. Eso. Vamos a por sus cosas. Somos 43 balas y aquí solo 60. No tomo que tú tengas muchísimas balas. A ver. Vale, tenemos balas. Vamos. Estamos buscando honguitos. Muñequito de nieve. Dame honguitos. Han estado viniendo, todavía ni siquiera he averiguado todo el loot que hay en esta zona. Vale, vale. Ya vi a Alin, ya vi a Alin, ya vi a Alin. No sé si me habrá visto. Creo que sí me ha visto, eh. Creo que sí me ha visto. Creo que sí me ha visto. Creo que sí me ha visto. Pero vale, ese Alin está allá. Ahora, ¿quién looteado o qué? Sí, sí, ya lootearon. Voy de ahí arriba. No hay. Ya te vi. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Se mataron a diez! ¡Quedan ocho! ¡Cachos! ¡Suscríbete! ¡Ah! ¡Suscríbete! ¡Recarga! ¡Suscríbete! 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 ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Se dan pocos! ¡Voy por su loot! ¡Voy por su loot! ¡Voy por su loot! ¡Voy por su loot! ¡Aquí hay loot! ¡Dos balas! ¡Listo! ¡Voy por su loot! ¡Dos balas! ¡Voy por su loot! Vale, entonces tiene que haber alguien en zona segura, adentro de estas casas. Hemos sobrevivido un pincho. Este vi. No hay armas ya más. Hace mucho más daño que el tuyo. No hay armas ya más. Vamos, 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 vamos. Carga, 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 carga. No puedo recargar, no puedo recargar, vale. Otro. Quedan tres. Pero quedan dos. Este no es una, este no es una, este no es una. Dame balas. Si. Vale. Si, estoy en la zona. Carga. Esta va a ser mi arma preferida. Honguitos. Y yo estoy dentro de la zona, vale. Chicos, estos honguitos son los mejores. ¡Pum! 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 Es una puta clasificatoria. Primera. Primera. Jaja. Jaja. ¡Jaja! Jaja. Se merece su like. Se merece su like. puntaje más 80 puntaje por primera victoria 30 puntaje de batalla 10 puntaje total 120 wow primera clasificatoria la última recompensa gratis al medio oro por 5 acuerdo nada mal vamos a reclamar esto a reclamar esto y eso creo que tenía algo más un pueblo por 7 días este sí me gusta miércoles está aquí el traje el chame incapaz de equipar el hombre personaje entonces selección de personaje como ven se pueden jugar con ellos ya tengo desbloqueado estos dos ya no tengo problema el equipo listo y vamos a jugar con este pues chicos en serio muchas muchas gracias por jugar por ver mi juego como ven ha sido mi primera victoria de clasificatoria juego solo y escuadro a un dúo no mucho porque pues no encuentro con quien aquí está casual casual y esta es la primera mueve miren cuántas productos he jugado nada más hace una semana una semana una semana dos días para ir practicando practicando y varias varias he ganado primero así que a primera clasificatoria y victoria así que chicos pues muchas gracias por ver este vídeo de esta primera victoria de clasificatoria nos vemos en el próximo video ya saben si quieren jugar agreguenme aquí está michael zz aunque si me van a agregar diganlo en el vídeo para yo agregarlo porque hay muchas personas que están jugando te agregan te agregan te agregan te agregan y uno no sabe quién es así que pues si son ustedes mis suscriptores ustedes me agregan me dicen oye yo te he agregado yo hago apuntó su nombre y los acepto muchas gracias por ver este vídeo de esta primera victoria de clasificatoria nos vemos adiós